Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el can grite cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el can grite cuando tú llamas te responde. Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao, me gusto porque en la cama soy un degenerao, le llego acelerao y loco por echarte 40, contigo la bellaquera aumenta, yeah, dame lo que tienes allá atrás, ese Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chingarte o a depositar, tú a resucitarle, esta vez yo no quiero que pares de gritar. Tú no harás mi marido, ni tampoco mi nombre, solamente el can grite cuando yo llamo me responde.